Luis Merlo regresa a los escenarios tras finalizar su última temporada con la obra El Crédito. Desde el 16 de septiembre el actor protagoniza El Test, una nueva comedia con sello español que se representará sobre las tablas del Teatro Alcázar Cofidis. Antonio Molero, Mano Maldivieso e Itzi Aratienza completan el reparto de esta producción repleta de sorpresas y giros de guión. Un montaje que cuenta con la dirección del veterano Alberto Castrillo, cuya historia comienza con una sencilla pregunta. Y cómo se arranca en una reunión de amigos que juegan, es un poco como de sociedad, ¿no? Juegan a ver qué sucedería, qué elegirías tú. Pues como poco a poco en las relaciones de la mitad que uno cree que están bien, cuando levanta tras sombra, pues hay mucho polvo de bajar. La obra, que permanecerá en El Cofidis por tiempo indefinido, supone la ópera prima de su autor, el guionista Jordi Vallejo. Una trama que nos desvela cómo el dinero, incluso en una hipótesis, puede sacar de nosotros hasta lo más inimaginable. Gracias. Gracias. Gracias.